Ya, entonces Ahora ya vamos a terminar la presentación Este video tenemos 15 minutos Vamos a terminar hablando un poquito de cómo vamos a hacer el análisis de datos para el resto del taller Entonces La idea Los canales que se les están presentando en realidad no se les están presentando a todos los canales del web 16 Era muy complicado incluir toda la información Y aparte por el tema del tiempo también, no tenemos cierta cantidad de tiempo Tienen que trabajar con datos en el GFS también, o sea que en realidad hemos tenido que seleccionar algunas cosas Y la idea es la siguiente Tiene el canal visible de alta resolución, este canal saben que es el de mayor resolución de todo el web 16 0.5 Y luego tenemos los 3 canales de vapor de agua que consideramos que es importante, de nuevo porque da bastante información tridimensional de la humedad y luego el canal limpio y esas son las presentaciones que estamos usando En visible simplemente no estamos poniendo blanco y negro Estos 3 los han coloreado acá en el SMM y luego el 10.8 tiene este color típico que se está usando Otra cosa que tenemos son los canales RGB no todos los casos tienen las mismas combinaciones de RGB Algunas tienen unas, otras tienen otras o algunas tienen todas Pero básicamente tenemos estos RGB con sus ecuaciones para que tengan una idea sobre interpretación Tenemos primero el de masa de aire que ya lo discutimos Luego tenemos microfísica nocturna que lo vamos a ver a ver un poquito más Luego tenemos de convección diurna que también Ya están las imágenes ¿no? A ver, comenzamos Masa de aire Aquí Luego Sí Luego tenemos microfísica nocturna es esta de aquí que es el que vimos para la niebla La plafísica nocturna se ve bastante los detalles de las novedades bajas en la noche ¿no? Bastante bueno para la tridimensionalidad por decir de la novedad en la noche Luego tenemos convección diurna que es este de aquí que es bastante parecido Es parecido pero la interpretación es distinta ¿no? O sea es parecido gráficamente pero es distinta la interpretación Lo vemos después Y luego tenemos no tengo la imagen acá en este powerpoint pero tenemos este número de convección diurna el color natural y ya lo conocemos Y luego tenemos estos otros dos pero esos otros dos no hay muchos casos que tengan que tengan estos dos en los escasos de los turistas Ok Ok Y otra cosa que tenemos que no vamos a usar hoy pero vamos a comenzar con esto mañana mañana miércoles son los datos del TLM Entonces bueno GLM es el Yo estoy en el Lightning Mapper son datos de rayos y mañana vamos a hablar un poquito de cómo el GOES 16 cómo se usa el GOES 16 para derivar esta información entonces lo que ha hecho lo que ha hecho Luciano es son intervalos son todos los flashes en intervalos de 5 minutos ¿verdad? Sí Ok son todos los flashes o los rayos que percibe el GOES 16 en intervalos de 5 minutos la densidad de rayos básicamente acá está el número de rayos hay definitivamente un poco de contaminación todavía el campo es el GLM no está limpio está en calibración pero igual funciona bastante bien bueno acá esa dimensión es muy cortita es el caso de una de las tormentas severas en Córdoba para bañar y este es el formato que van a tener en la página en la página que tienen de sus peces tienen este animador entonces pueden pasar imagen por imagen pueden parar pueden animar pueden cambiar el modo de animación y también pueden ajustar la velocidad otra cosa que tienen si por AOV alguna de las imágenes que quieren usar no está aquí no está en estos controles de animación está dentro de los folders que tienen yo les puedo indicar dónde están ahora en la tarde en caso de que quisieran ver otras imágenes o quisieran crear sus propias animaciones también se puede y eso es todo ¿tienen alguna pregunta?